Creo que lo que más me llevó de la serie es el aprendizaje de todo lo que ha sufrido y espero que no tenga que sufrir más del colectivo trans. Joselito, ¿tú qué quieres? ¿Más volante? ¿O no va a tener? Pues yo me quedé en shock. Porque para mí, que yo nunca había hecho nada de actuación, ni había nunca estado en este mundo, ni nunca me había interesado, que por un casting que haga me elijan para esta serie. Y no solo para la serie, sino para el personaje de Joselito. Yo no, vamos, era lo último que me esperaba yo que me dijesen que me habían pillado para el personaje de Joselito. ¿Qué es el personaje de Joselito? Pues yo, que no vivía en España, ni soy de España, sí es verdad que muchas veces cuando venía aquí en verano, a veces la veía en la tele, en entrevistas, que era un personaje que se conocía un poco. Y sí sabía yo quién era la Veneno, pero más la imagen. Tú eres la Veneno. Pues claro que soy la Veneno, mi arma. Conocía mundial. Yo no tenía ni idea ni de la historia, ni de lo que hacía. Yo no sabía nada. Y ya luego con la serie de Veneno aprendí un montón de cosas toda su vida. No fue fácil, pero tampoco me costó mucho, porque yo me guié principalmente por los vídeos de Cristina en el Mississippi y en todos los programas, hablando de cómo vivió su adolescencia, las cosas que hacía, las cosas que sufría, cómo hablaba. Y a base de eso fui creando el personaje. Y además los Javis me ayudaron mucho contándome la historia, ya que ellos tenían más información. Contándome la historia, enseñándome cosas. También con la familia, que estuve con el hermano de Cristina, que me contó también un poco cómo vivían. Y el acento con gente de allí, del pueblo, que me ayudó a mejorar un poquillo el acento. Pues ha sido increíble, porque para mí, que yo nunca había hecho nada, no tenía ni idea, me ayudaron muchísimo. Además, me ayudaron a ensayar cada escena muchas veces, me dirigieron muy bien. Si no me salía unas cuantas veces, me tranquilizaban y me decían que no me preocupase, que ya me saldría. Y poco a poco me ayudaron muchísimo y consiguieron que hiciera el trabajo que se ha visto. Pues lo principal he aprendido un poquito a actuar y a moverme por el mundo. Y también he aprendido mucho sobre el colectivo trans. Porque sí es verdad que antes de la serie tenía una idea del colectivo trans y que no era el más favorecido por la sociedad y todo eso. Y con la serie me di cuenta y descubrí todo lo que tiene que pasar. Mucha gente del colectivo trans, todo ese sufrimiento, el rechazo, el dolor. Y creo que lo que más me llevó de la serie es el aprendizaje de todo lo que ha sufrido. Y espero que no tenga que sufrir más del colectivo trans. Hay muchas otras personas del colectivo que también han hecho muchísima historia y que tiene que ser contada su vida. Y yo creo que con esta serie, que además ha tenido mucho éxito y ha ayudado mucho a visibilizar todo esto, yo creo que a partir de ahora van a empezar a hacer más series y proyectos y películas sobre gente trans.